De Sara Tisley vendrán lluvias suaves. Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra, Y golondrinas que girarán con brillante sonido, Y ranas que cantarán de noche en los estanques, Y ciruelos de tembloroso blanco, Y petirrojos que vestirán plumas de fuego, Y silbarán en los alambres de las cercas, Y nadie sabrá nada de la guerra, A nadie le interesará que haya terminado, A nadie le importará, ni a los pájaros, ni a los árboles, Si la humanidad se destruye totalmente, Y la misma primavera, al despertarse al alba, Apenas sabrá que hemos desaparecido. 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 Apenas sabrá que hemos desaparecido.